Las divinas del señor, I'm the elite Divine, Are you ready? Dalish, Are you ready? KL, Are you ready? Samali, Are you ready? Divine, Are you ready? So listen up Si lo hagas te gozas Y si lo adoras te gozas Si tu lo exaltas te gozas Te gozas Si tu le alabas te gozas Si tu le adoras te gozas Si tu lo exaltas te gozas Te gozas Llegan las divinas del señor Cantando en armonía esta adoración Te invitamos a que levantes tu voz Porque el merece toda la gloria Y anoche yo le alabare Porque se que siempre eres fiel La mereces hoy, mañana y siempre Y por eso te digo alabale Alabale Yo quiero motivarte y exhortarte Alaba a Jesucristo, haz tu parte Levanta tus manos, comienza a adorale Retira su presencia y no podrás callarte Adóralo conmigo ahora y verás Excaltalo conmigo ahora y verás Que en un momento su presencia sentirás Gloria, 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 gloria Si lo alabas te gozas, y si lo adoras te gozas, si tu le exaltas te gozas, te gozas Si tu le alabas te gozas, si tu le adoras te gozas, si tu le exaltas te gozas, te gozas Here we are, the divine soul, build it up Clap your hands with the rhythm and praise the Lord Beginning now, let me hear your voice sound You cannot be sitting down when G.O.D. is around Just make it stop, oh, and listen what I got for you Entrando las divines como un nuevo loop Making the difference, cause we have the Holy Spirit Tengo poder y unción dará tu vida un cleaning Let's do it slow, until we get into the flow Pues aunque somos cristianas tenemos sabor Follow the party, G.O.D. Doesn't really want you to be crying Y la niña de sus ojos te ha llamado, so don't worry Na-na-na-na, la nena de J.C. has just entered now I want to tell you, que Jesús quiere salvar tu vida He wants to fix your heart y sanar toda herida Stop, think, el tiene la salida Toma la decisión, que cambiará tu vida Yo quiero introducirme en esta canción Para darle la gloria, darle el honor Aquel que en sacrificio murió en la cruz Por mis pecados se entregó Y si vivo ahora es por él Si respira ahora es por él Si yo canto es por él Gloria, 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 gloria Si lo alabas te gozas, y si lo adoras te gozas, si tu le exaltas te gozas, te gozas Si tu le alabas te gozas, si tu le adoras te gozas, si tu le exaltas te gozas, te gozas Te gustas Te gustas